Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Ayuda Profesor Informática. En esta ocasión en Windows 10 os voy a enseñar cómo podéis añadir una cuenta de usuario para que el ordenador que tengáis lo utilice más de una persona o cómo podéis eliminar alguna cuenta de usuario si tenéis más de una y ya no la queréis. Vamos a usar la herramienta que se llama Panel de Control, viene en Windows 10. Vais a pulsar en Inicio, como acabo de hacer yo. Por ejemplo, si tenéis como yo este menú, que es el menú clásico, escribís aquí abajo Panel de Control. Y si tenéis el otro menú, que es el de Windows 10, también podéis escribir abajo Panel de Control. Un inciso, si este menú de aquí os gusta, hay un programa gratuito que se llama Classic Cell. Con él podéis instalar este menú de inicio, que yo creo que es mejor que el de 10. Sin más, escribís lo que os he pedido, lo que es el Panel de Control. Fijaros que ya nos aparece el icono, un icono con un rectángulo azul, Panel de Control. Bien, y arriba a la derecha tenemos la opción de Ver Por. El Panel de Control, todo él se puede ver de tres formas distintas. Y con los pequeños, grandes o categoría. Yo prefiero que vayamos por Categoría, que es lo que estáis viendo ahora. Como vamos a tratar con las cuentas de usuario, fijaros que arriba a la derecha dice Cuentas de Usuario. Ahora, arriba a la izquierda, Cuentas de Usuario. Volvemos a pulsar ahí. Y bien, ahora vamos a, entre todas las opciones, a buscar la que dice Administrar otra cuenta. Porque esta es nuestra cuenta, a la cual podemos hacerle el cambio de nombre o el tipo. O podemos ir a cambiar otra cuenta de ordenador que no sea esta. Bien para eliminar o bien para agregar. Vamos a ir a Administrar otra cuenta. Si el ordenador tiene contraseña, se la dais. Si no la tiene, le decís que sí. Bien, fijaros, ahora aquí en el ordenador, en el que yo estoy usando, tengo dos cuentas de usuario. Vosotros podéis tener una, tres, cuatro, las que sean. Si yo quiero añadir una, le doy abajo a la izquierda, donde dice Agregar una cuenta de usuario. Y aquí es importante, para que lo sepáis. Es mejor que el usuario nuevo que queráis añadir, no tenga correo con Microsoft. Y es mejor no tenerlo. O sea, es mejor tener una cuenta en el ordenador local, sin conexión a Internet. O sea, se puede conectar a Internet, pero no tiene por qué estar necesariamente vinculada a Internet esa cuenta. Luego, esto que dice aquí de correo electrónico, ni caso. Vosotros lo vais abajo, donde dice Iniciar sesión sin cuenta de Microsoft. Esto sí es recomendado. Vosotros en el ordenador podéis hacer una cuenta, para que lo utilice otra persona, sin la necesidad de que tenga una cuenta de Microsoft. Para que lo pueda utilizar libremente, sin ninguna condición. Pues le dais ahí, y luego le decís cuenta local. Cuenta local, le ponéis un nombre, la contraseña es opcional. Si ponéis contraseña, le ponéis un indicio, por si se os olvida. Y le pulsáis a Siguiente. Yo le voy a poner, pues por ejemplo, Test2. Nombre de usuario. Siguiente. Y ya la tendríamos hecha. Cuando yo cerré la sesión. Vamos a cerrar aquí. Cuando yo le diera Inicio. Cerrar sesión. Podría elegir entre las distintas cuentas. Cuando el ordenador encienda, cada usuario, cada persona, que coja la cuenta que le interesa. Y tenga ahí sus programas, sus archivos, etc. Y si usáis el menú nuevo de Windows 10, abajo a la izquierda, tenéis la opción. Inicio apagado. Suspender, apagar, reiniciar. Fijaros que no nos deja cerrar sesión desde aquí. Os voy a enseñar un truco. Desde los últimos Windows hay un atajo de teclado que, si pulsáis la tecla Windows, la que tiene forma de bandera de Windows, y no la soltáis. Y a la vez pulsáis la L, se cierra la sesión del usuario que está. Y podéis elegir otra sesión de otro usuario. Lo digo porque aquí en el menú de Windows 10 nos deja cerrar sesión. En el menú que yo instalo aparte, sí que nos deja lo de cerrar sesión o cambiar de usuario. Bien, ¿cómo elimino una cuenta? Pues los mismos pasos, hasta que lleguéis a donde estamos, marcáis la que no queréis y le decís eliminar. Podéis conservar o no los archivos que haya generado ese usuario. Y sin más, no tiene más misterio. De esta forma, en Windows 10 podéis agregar usuarios, quitar usuarios, para que un mismo ordenador lo utilicen distintas personas. También podéis cambiar el nombre de los usuarios, poner contraseña, cambiar el tipo de usuario, un usuario administrador, un usuario estándar. Lo de crear usuarios con cuentas de Microsoft no lo recomiendo. Porque luego un día, por ejemplo, te quedas sin internet en casa y te pide sí o sí el ordenador que tengas internet para acceder al usuario. Pues estás fastidiado, no puedes entrar. Entonces por eso no lo recomiendo. Luego, con el tiempo, cuando seáis usuarios avanzados, pues sí, haceros un usuario con Microsoft, porque tenemos en Windows 10, que no es que sea gran cosa, pero bueno, lo tenemos. Tenemos una tienda de aplicaciones, programas, que se llama Microsoft Store. Y ahí podéis descargar, se supone que es sin virus, porque lo controla Microsoft, os podéis descargar programas, tanto gratuitos como de pago. Hay de todo. Hay cosas que valen la pena y hay cosas que no valen para nada. Y si no, como se ha hecho toda la vida, cuando queréis un programa, vais a internet, lo descargáis, y según la confianza que tengáis en donde lo hayáis descargado, pues tendrá bicho o no tendrá bicho. Sin más, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda, dejadme algún comentario. Y nada más. Que os vaya bien. Chao.